Sí, aquí tenemos a Adriana quien nos va a explicar qué es lo que estamos viendo acá arriba en el mirador. Adriana, ¿dónde estamos? Estamos en el desafío 2023, primero que todo. Estamos rumbo a Capurganá. ¿Dónde queda? Capurganá queda para allá. Allá abajo se alcanza a ver. Hay una intención de tierra tan grande, tiene hasta aeropuertos. Ahí es que es la zona turística, hay muchos haitianos. Y hay que ir al cielo. Y aquí hay que ir al cielo. ¿Y el otro lado qué tenemos? Y para el otro lado, mira para acá, queda el Sapsurro, donde nos estamos hospedando. ¿Y qué hay detrás de Sapsurro? Está la miel. No se alcanza a avisar por la loma que ayer hicimos como 500, escaleras subo a 500, escaleras van. Pero ustedes tuvieron toda la... Y la miel es Panamá, que es al otro lado. ¿Cómo se ve la montaña? ¿Dónde está el Cabotiburón? Ah, Cabotiburón. Bueno, queda para... Miren, exactamente aquí donde están estas olas bravas, ahí es Cabotiburón, que es el último pedacito de la frontera entre Colombia y Panamá. Señoras y señores, ha sido un placer. Vamos a tomar agüita y a seguir nuestro recorrido.